Adentro Esa los asociadores ofrendadores colirianos de la Ruta Colombia hacen gol haciendo los ingresos Recibamos con un fuerte aplauso a la asociación de jóvenes La primera asociación de jóvenes Que se da cita en Plaza Catuta Ahí está la organización de mujeres, luz y vida La asociación de jóvenes La fraternidad de los distintos guayalizos Señora Paseña ¿De qué me da la paz? La paz ¿Cómo está el corazón de poder estar marchando el día por la paz? Bien, orgullo Que viva la paz Que viva la paz Gracias señora ¡Gracias! 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 Señoras y señores, amigas y amigos, ayúdenme a gritar Que viva Bolivia ¡Gracias! 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 16 de julio para todos aquí en Sao Paulo yo no soy paseña más, me siento muy orgullosa y mi corazón está latiendo mil por hora ese es realmente un acto cívico maravilloso que no debemos olvidarnos los bolivianos que salimos del extranjero ¿de cuántos meses? nueve paseña ¿a cuánto tiempo está aquí en Brasil? aquí cuatro años ya ¿y sus hijitos? mis dos sobrinas es así, no nos podemos olvidar de nuestras tradiciones jamás que viva la paz que viva Bolivia ¿cómo se llama? Sonia ¿de qué lugar de la paz es? yo soy del Uribay que lindo, gracias, felicitaciones ¡que viva Pedro Domingo Murillo! ¡que viva! ¡que vivan todos los mártires! ¡que viva! es un gran orgullo para todos los bolivianos para mí, como soy cochabamino también está presente en esta manifestación popular y que viva la paz a nombre de toda la directoría de la Feria Cartuta les hacemos llegar un fuerte abrazo a todos ustedes compañeros y compañeras y hoy nos hacemos cita para celebrar un día más un 16 de julio que se recuerda 209 años de la ciudad de La Paz bueno, en esta ocasión darles la bienvenida una vez más y gracias por estar presentes y mostrar unión a todas las instituciones y agradecer principalmente al consul de Bolivia que es representante de todos nosotros bolivianos gracias ¡no es! ¡no es! ¡no es! ¡no es! ¡no es! Los campeones, el gran tigre o el bolívar sin rival Soy paseño, bien chocuta y luchador Soy amigo de la vida y del amor Desde el fondo de mi alma yo le brindo A mi tierra generosa esta canción A la paz que va buscando las estrellas